Esto me lo envía un doctor muy reconocido, amigo, muy amigo mío y de muchos en esta emisora. Y me escribe lo siguiente, digo, tengo muchos mensajes aquí, pero... Amigo mío, te puedo decir que hace un año, más o menos, tuve una paciente que vi en sala de emergencia por intento suicida, tomándose muchos medicamentos y me dijo que había decidido venir a sala de emergencia para que la ayudaran, porque quería seguir viviendo, quería tener otra oportunidad de vida porque había escuchado a José Noguera en una de las cápsulas de positivo y la hizo pensar y buscar ayuda para seguir viviendo. Bueno, mira lo que me dice. Aquel día me impresionó la tristeza en los ojos de la paciente, pero más me impresionó el cambio que se veía en su rostro cuando decía las palabras del mensaje positivo. Un abrazo a los dos. Santo. Ay, Dios mío. Amén.